Chile se ilusiona con el Mundial Bienvenidos a un nuevo video Estamos en esta reacción de Bolivia vs Chile Esperando ver que tal le va a gente La victoria necesitan los dos Estamos aquí en este partidazo Así sabrás todas las reacciones y predicciones de estas eliminatorias Yo aquí le puse Ganada Bolivia 2 a 1 No sé que puede Un empate Complicado para Chile Vamos a Alexis El niño maravilla Va Alexis Ahí está Breton El niño maravilla Va Alexis El niño maravilla Ahí viene el gol de Chile Ahí viene el gol de Chile gente Uy complicado Se viene Chile Ahí viene Va Chile Chile Golazo de Alexis El niño maravilla Gol de Alexis Chile Chile Que golazo del niño maravilla Chile sorprende La paz Chile 1 Que golazo de Alexis El niño maravilla Que golazo Que golazo Chile Chile Uy la tapó Casi el segundo de Chile Chile sorprende gente Chile sorprende a todos Un partido muy picante gente Picante para la gente chilena Saludos a todos mis amigos chilenos Que Chile local Chile está jugando como local Chile está jugando como local Chile cálmate por favor Chile La sorpresa de Chile Ganando en Bolivia Uy Casi lo toca Al jugador boliviano Vamos De Bolivia Gol 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 De Bolivia Lo que ha pasado Está Bolivia del segundo tiempo Prendidísimo este partido Entre Bolivia Versus Chile Estamos en esta reacción Morcelo Martí La tapó La arquero Por Cortés Si por Cortés Bolivia Por Cortés Isla Gol 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 De Chile Gol De Chile Sorprende En La Paz Gol De Chile Gol Lazo Chile La emoción Chile La buscó Y la buscó Gol Abrazo De Chile Saludos a todos Los chilenos Saludos a todos Los chilenos Él es Chile Chile Como en el primer tiempo Gente Chile La buscó Y cuidado Bolivia Vamos a ingresar En los últimos 5 minutos Se viene Se viene Se viene Se viene Chile Chile Y en Alexi 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 Gol 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 Chile se ilusiona Gol Mundial Gol Gol De Chile 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 3 Bolivia 1 Chile se ilusiona Hizo lo imposible No Chile Busca La clasificación Si Chile 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 Busca la clasificación Gente Y se pone Caliente Partido Uruguay Venezuela Uy También el de Perú Ecuador Sin duda Uyuyuyuy El muerto El muerto Resucita Chile Busca El milagro Chile Se va a jugar Un partidazo Con Uruguay Ahorita si Partidazo Gente Se está jugando Bolivia Chao Chao De Bolivia Uy Sacó el arquero Que partido Para más Se viene Bolivia 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 Se vio aquí Estamos Tres A Dos Dos ¡Viva!